¿Qué es la innovación de un yogur que contenga una dosis de un 50% de ácidos grasos poliinsaturados omega 3 en un vasito de yogur de 200 mililitros? Pudiendo este lácteo ayudar a mitigar la falta de un ácido graso esencial necesario para llevar la actividad diaria. Este desarrollo planteó un yogur a escala laboratorio conteniendo un 50% de estos ácidos grasos poliinsaturados evaluando a través de 28 días el comportamiento de estos ácidos y llegando a la conclusión de que a través de la nanoencapsulación se obtuvo que estos ácidos se mantenían estables para el consumo del ser humano. El agregado de estos ácidos se realizó en forma libre y nanoencapsulada siendo la forma nanoencapsulada la mejor para conservar estos ácidos hasta el final de la vida útil del yogur. Este desarrollo marcó el hito de que a través de un vaso de yogur se pueden llegar a mitigar la falencia de estos ácidos grasos poliinsaturados omega 3 en un vasito de un lácteo que es aceptado en todas las edades, niños, mamis, personas de la tercera edad y que es accesible a nivel mundial y por toda la sociedad.